Bueno, ¿y quién mejor que Lorenzo Negrete? Su nieto, acompañado del mariachi Gamamil, interpretando dos de sus mejores y más lindos legados. Vamos a escucharlo. Muchas gracias, muchas gracias. Y esta canción, que es el sello de Jorge Negrete, en el mundo entero representando a México, México lindo y querido. A ver si la cantan conmigo, por favor. Voz de la guitarra mía, al despertar en la mañana, quiere cantar su alegría, a mi tierra mexicana. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes. Ven a morder, mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, México lindo y querido, si muero lejos de ti, ¡Echa el ritmo, mi marés! ¡Sí, señor! ¡Bravo! Que me entierren en la sierra, al bien de los magueyares, y que me cubra esta tierra, que es una de hombres cabales. Voz de la guitarra mía, al despertar en la mañana, quiere cantar su alegría, a mi tierra mexicana. ¿Qué dice? Que me he oído, querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy... Y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias.